El vicepresidente y director de Recursos Humanos de Air France, Xavier Bozetat, escapó después de que un grupo de trabajadores de la aerolínea interrumpiera una reunión entre directores y sindicatos en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Varios directivos de la aerolínea tuvieron que huir con el torso desnudo y escalando vallas tras la irrupción de trabajadores de la compañía en una reunión con los sindicatos en la que estaban tratando el plan de la empresa de suprimir 2.900 puestos de trabajo. Centenares de trabajadores ingresaron a la reunión entre ejecutivos y representantes sindicales que se estaba celebrando en la sede de la empresa en el aeropuerto internacional al grito de «Jeanique de Mission», en referencia al presidente de la compañía, Alexander de Jeanique. Imágenes difundidas por medios franceses mostraron a varios individuos con la vestimenta de traje rota y a uno de ellos, el responsable de recursos humanos de la compañía, escalando una valla sin camisa.